Patricia, este jueves estaba ya en su casa, pero no olvida el intento de arrebato que sufrió el martes pasado, aproximadamente a las 22. Hoy se recupera de las lesiones y habló con códigos de la situación vivida. He sentido un manotazo y vi la moto, los chicos, pero ya después no me acuerdo nada. Me tienen que haber arrastrado un buen pedazo por la lastimadura, por todos los cortes que tengo deben ser así. Sí, pero no, no recuerdo demasiado, sí, muchísimo dolor, muchísimo. La mujer llevaba cruzada sobre su cuerpo una cartera del tipo bandolera. Los delincuentes no se la pudieron sacar, la arrastraron y terminó inconsciente en el pavimento. Estaba inconsciente, pedí hablar con ella y no, estaba inconsciente. Lionel, esposo de Patricia, mostró su impotencia. Porque, qué sé yo, uno quiere vivir dignamente, bien, sano, y te encontrarás con esta gente que, yo me siento perseguido por ser honesto, porque te persiguen de todos lados, y sin embargo esta gente vive con una impunidad, pero terrible. Se dice que no se puede hacer nada, no sé qué es no hacer nada. Y soy diabética y bueno, hoy que estoy más lúcida pensaba lo que podía pasar, realmente no me hice poder estar contándolo a esto, porque son muchos los riesgos que corro y, no, 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 es un sueño. Fue una pesadilla realmente, una pesadilla despertarme en el hospital, verme toda ensangrentada, toda la ropa rota, no, no fue una pesadilla. Nunca pensé que me podía pasar, porque en realidad venía de cuidarlo a mi papá que estaba internado, lo había dejado bien, tranquilo, dormido, yo dije, bueno, me voy tranquila a casa, pero no me podía quedar de noche con él.